Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Orgullo y tradición. La fiesta. Ya te noté molestando. Irascible, irascible. La verdad sí, señor. Andaban ahí peleando y toda la cosa. Qué bárbaro, ¿eh? Pero es en el juego, es en el juego. Son payasadas. Payaso, soy un payaso y vengo desde Cuba. Qué bárbaro. ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Qué le puedo decir yo, señor? ¿Qué le puedo decir? Pero está bien. El grupo que canta ese himno a los yaquis se llama Nunca Jamás. ¿Así se llama? Así es. Pues nunca jamás nos van a volver a ganar los yaquis. Los cañeros, hombre, póngale. A ver si se anima a este marco. Sí, qué va. ¿Cómo van ahorita? ¿Cómo va el...? Seguimos ganando. Tres, dos, la... Porque también los algodoneros ya... Todo puede pasar, señor. ¿Cómo va la de algodoneros? Sí, igual. Tres, dos a favor del equipo de algodoneros. Ah, algodoneros. Tres, dos, ambas. Sí. Por un partido, entonces. Así es. Nunca antes cañeros y algodoneros estuvieron tan cerca de jugar una final. No se ha dado en la Liga Mexicana del Pacífico. Y mire usted, ¿podremos lograrlo el día de mañana? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Eh? ¿Mañana regresa? Mañana regresa la actividad, cambia la serie de sede, estará jugando naranjeros en su casa, con desventaja contra mi equipo de los algodoneros. Hay que recordar que regresamos juntos en el 2019, claro. Y mis cañeros regresan a casa para jugar el sexto encuentro, seguramente buscando ya de una vez por todas finiquitar esta acción. Bueno, pues ojalá que sí. Adelante, Marco. Ojalá que sí, queridos amigos. Pero bueno, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan. Saludos a todos, menos a esos que dicen que las cosas están arregladas para que los equipos puedan tener otra entrada. Por favor, ¿a quién le va a gustar perder? Pero bueno, el día de ayer el equipo de los algodoneros de Hermosillo perdió en dos ocasiones. Y es que la continuación del encuentro que había sido postergado o pospuesto el día domingo por Neblina, se llevó a cabo en punto de las cuatro de la tarde y con un final dramático. El equipo de los algodoneros pudo salir avante al son de cuatro carreras por tres. Despuesito, un tremendo juego donde nada más y nada menos que Gino Encinas tiró un soberbio, un soberbio trabajo de solamente un imparable para encaminar al equipo de los algodoneros al triunfo, al número tres en esta serie semifinal y voltearle la serie al equipo de los naranjeros de Hermosillo. Una por cero, tres por cuatro los resultados que le dieron, pues los resultados al final de cuentas, los triunfos dos y tres al equipo de los algodoneros. Por su parte, el equipo de los Jackets de Ciudad Obregón se niegan a morir. Ganaron seis carreras por tres al equipo de los cañeros. La serie está tres por dos ayer de la mano de Manny Barreda. Excelente juego, por cierto, con madruguete para el equipo sonorense. Escuchamos a Manny Barreda. Sí, dándole la oportunidad al equipo de ganar el juego, de que vinieron los caballos del bullpen. También eso es lo importante, ¿verdad? Iniciamos muy bien bateando lo que se ocupaba toda la serie, ¿verdad? Lo estamos haciendo muy bien en estos últimos dos juegos y pues hay que seguir con eso. Yadid Rey hizo de las suyas de nueva cuenta. Y a pesar de que mucha gente le sigue, pues, simple y sencillamente comparando con Platanito, o con Brincos Dieras, o con Chuponcito, el hombre, lo que sí es cierto, tiene al equipo de los Jackies precisamente muy, pero muy metido en esta serie de semifinales. Ayer con Conato de Bronco y lo que usted quiera, pero Jackies ganó y Yadid Rey dio este mensaje. A la gente, un saludo ahí, bendiciones, apoyen al equipo que estamos bien. Nos vamos para la mochi, saquenlo a apoyar, por favor. Nos ocupamos, ustedes son el otro jugador que nos faltan a nosotros. Bendiciones. Bueno, pues ahí están precisamente las palabras del cubano Yadid Rey, y uno de los hombres más importantes del equipo de los Jackies que ya puso la serie 3x2. Pero aquí los estamos esperando, mis estimados yaquecitos. Ay, mis yaquecitos, no saben lo que les espera. ¡Arriba, mis cañeros! ¡Cómo no! Y en más información de la Liga Mexicana del Pacífico, el líder en juegos ganados de este fuerte circuito, el sinaloense Wilmer Ríos recibió la invitación de los Rojos de Cincinnati para sumarse a sus campos de entrenamiento el próximo mes de febrero. Wilmer Ríos ha sido un pitcher muy constante en los últimos años, tanto en Monclova como también precisamente con el equipo de los naranjeros. En esta campaña ganó nueve juegos, perdió solamente dos y dejó su efectividad en 1.84. Lo escuchamos. Muy contento, muy bendecido por esta oportunidad. Una oportunidad que he buscado por muchos años. Y pues mira, gracias a Dios se logra. Muy bendecido por poder tener esta oportunidad, como te digo. Y pues contento, ¿no? Contento y tratar de aprovechar al máximo y seguir dando lo que queremos. Continuando con el béisbol, pero rumbo al clásico mundial que habrá de vivirse en el mes de marzo, Rodrigo López, director deportivo de la selección mexicana de béisbol, pues dio entrevista exclusiva para Vibra Radio y los noticiaristas. Rodrigo informó que la novena mexicana se va a concentrar del día 6 de marzo y el día 7 van a tener práctica en Arizona. El día 8 estarán jugando ante el equipo de Cleveland y el día 9 lo harán ante el equipo de Colorado. Para el día 10 tener ya práctica en el Chelsea Field. Lo escuchamos. Estamos muy afortunados en tener esta camada. Que hay muchos jugadores de posición. Que antes, pues en mi época, pero habíamos muchos pitchers. Aquí habíamos muchos jugadores de posición establecidos en grandes ligas. Que no se sorprenden, que no se intimidan ante nada. Y yo creo que eso, como tú bien lo mencionas, y yo creo que toda la gente lo está esperando, es precisamente entregar un buen resultado. Bueno, pues en relación a los peloteros que militan en el béisbol mexicano, Rodrigo dio a conocer que hay quienes están precisamente en este roster de 50 y otros que están considerados, pero no quiere decir que vayan a quedar en la lista final. Lo escuchamos. Lo metió al roster de 50. O sea, al roster de 50, como dice a Wilmer Ríos y está Manny Barreda. Ah, bueno, metimos a César Vargas. Ok. De naranjeros. De los naranjeros del museo, que no estaba en el roster inicial de 50. Estamos también viendo definitivamente el desarrollo. Bueno, ya terminó la temporada para él, el de Jake Sánchez, el de Marcelo Martínez, también este muchacho zurdo, Samuel Sazueta de Obregón. Bueno, continuando con más información deportiva, pero ahora nos vamos hasta el municipio del Fuerte, porque en conferencia de prensa, que se llevó a cabo el día lunes en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal del Fuerte, se dieron a conocer los detalles para el día próximo, pero sobre todo tradicional torneo de pesca, el Maune 2023. La invitación la realizó el propio presidente municipal, el profesor Gildardo Leiva Ortega, quien se dijo comprometido, por cierto, a rescatar todos los espacios deportivos para los fuertenses. Nosotros seguimos apoyando el deporte en el Fuerte, este es un deporte que creo que a mucha gente le gusta, que es apasionada de él, y queremos decirle que nosotros seguimos rescatando los espacios que estamos perdidos, aprovechamos el espacio para invitar a toda la gente que se venga a este evento. Bueno, pues el evento se llevará a cabo el día 3 al 5 de febrero con atractivos premios para los más de 200 participantes que se están esperando en esta ocasión, con una bolsa, por cierto, a repartir de 150 mil pesos en premio. Y en la OME, la nadadora Silvana Luna Casillas, puso en alto precisamente el nombre del municipio, pero sobre todo de su familia y el suyo propio, tras su participación en el Campeonato Nacional de Invierno de Natación Curso Largo, con sede en la alberca olímpica de Cancún, Quintana Roo, donde se adjudicó el primer lugar en los 50 metros libres, además de un par de medallas de bronce. La escuchamos. Me sentí muy emocionada y muy feliz por haber logrado eso. La verdad, o sea, sí me lo esperaba por todos los entrenamientos, la dedicación y todo eso, pero pues fue como muy sorprendente y muy emocionada. Bueno, pues así los deportes, Luis Alberto, amigos del auditorio, a esta hora de la mañana. Bueno, entonces hoy no hay juego. Hoy hay un descanso para trasladar las sedes y el día de mañana mis cañeros en busca de la gran final, aunque digan por aquí que no batean los cañeros y que el picheo ha fallado. Bueno, pues qué decir. Espero que se reponga, ¿no? Claro, 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 claro. Por algo están en esta posición, el tema es que despierten entonces. El equipo de cañeros había tenido una suerte que deben de tener los equipos para ser campeones. Lo han hecho bien, han jugado buena pelota y la moneda estaba cayendo precisamente de su lado. Ahora son los yaquis, por algo, usted bien lo menciona, están también en esta serie de semifinal. Pero no se ha perdido la batalla. Está el equipo de los cañeros todavía con la confrontación a su favor, tres victorias en cambio de dos derrotas, al igual que los algodoneros. Ojalá que ambos pasen a la gran final. Ojalá que sí. Pues muchas gracias, Marco. Muy pendientes. Cuídense mucho. Pásenla muy bien. Gracias, Marco Valdés. Gracias. Gracias.